Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de la serie Anclas de la Verdad. Anclas de la Verdad es una serie de programas que hemos traído a ustedes ya en el pasado con temas muy, muy interesantes de las Sagradas Escrituras y traídos a ustedes por pastores evangelistas y hombres de Dios que traen estos mensajes directamente de las Sagradas Escrituras. Y en esta oportunidad, como ustedes han podido ver en nuestra introducción, quien tendrá a su cargo esta presentación es el Pastor Esteban Bohr. Y esta no es la primera vez que ustedes van a ver al Pastor Esteban Bohr en esta serie Anclas de la Verdad. Él ya ha participado en unas oportunidades anteriores y lo seguirá haciendo. Este programa es traído directamente desde Fresno, California, en donde el Pastor Esteban Bohr ha presentado este tema que en esta oportunidad ustedes tendrán también el placer de escuchar bajo el título Cadena de Mando. El Pastor Esteban Bohr es un hombre de Dios muy conocido entre nuestros televidentes en muchos países de Latinoamérica, porque si bien es cierto, él nació en los Estados Unidos, en el estado de Wisconsin, él es un hombre que domina el idioma español a la perfección, pues vivió desde muy temprana edad en Venezuela y Colombia, en donde también se educó. El Pastor Esteban Bohr en este momento es el presidente y el director y orador del Ministerio Secret Unsealed, que en español es Secretos Revelados y que tiene la gran tarea de esparcir el Evangelio, no solamente a través de la palabra hablada, de las imágenes, sino también a través de publicaciones, libros que también el Pastor Bohr ha escrito de su propia pluma o también de otros autores. Y así es como en esta oportunidad tendremos el gran placer y el honor de presentar a un predicador que ha llevado la palabra de Dios a muchos lugares de este planeta. El Pastor Bohr y sus presentaciones pueden también ser vistas en la programación de 3ABN Latino, 3ABN en inglés y nuestro canal Proclaim. Tenemos un gran honor de poder estar ahora presentando desde Fresno, California al Pastor Esteban Bohr. Pero antes de ello, vamos a tener la ofrenda musical de esta hora presentada por Amy Sánchez. Y ella nos trae una melodía que es muy querida de nuestros corazones. Dulce oración y queremos decirle que cuando ustedes escuchen esta melodía, preparen su corazón, porque lo siguiente que vendrá será la palabra de Dios impartida, traída a ustedes por el Pastor Esteban Bohr. Queremos decirles que si ustedes tienen su Biblia, tienen alguna pluma y un papel, estén listos, porque esta será una hora de estudio, una hora de reflexión, una hora en que aprenderemos acerca de la palabra de Dios. Queremos decirles que estamos también muy contentos y muy complacidos de que ustedes sean nuestra audiencia y que compartan con otros también el mensaje de salvación. Y en esta oportunidad, el mensaje, la palabra de Dios, será traída a ustedes en labios del Pastor Esteban Bohr. Y una vez más, queremos darle la bienvenida a Amy Sánchez, que nos traerá la melodía Dulce Oración, que será interpretada en flauta. Gracias, amigos. Estamos aquí en 3AB en el Latino, en los estudios de 3AB en el Latino, listos para que ustedes disfruten de una hora de gran bendición, escuchando la palabra de Dios y a continuación también una música muy especial, traída por nuestra querida hermana Amy Sánchez. Que Dios los bendiga, disfruten y abran su corazón a Dios. Gracias, amigos. 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 por medio del ministerio de los ángeles danos mentes claras y corazones dispuestos para recibir la verdad te lo pedimos en el precioso nombre de tu hijo Cristo Jesús Amén quiero comenzar leyendo una cita de los escritos de Elena White que se encuentra en el libro El Evangelismo página 446 donde ella está hablando de la doctrina de la Trinidad hay algunos hoy en día que están cuestionando la doctrina de la Trinidad en la iglesia adventista se ha vuelto un problema creciente en la iglesia Elena White nunca dudó en cuanto a la doctrina de la Trinidad repetidas veces ella escribe que hay tres personas que son iguales divinas con los mismos poderes pero son tres personas distintas quiero leer una de esas citas en el Evangelismo página 446 dice ella así hay tres personas vivientes en el trío celestial en el nombre de estos tres grandes poderes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo ahora de las tres personas que se encuentran en la Trinidad la más misteriosa es el Espíritu Santo yo creo que la razón por la cual le es difícil a la gente concebir del Espíritu Santo como una persona es por los símbolos que usa la Biblia para hablar del Espíritu Santo la Biblia habla del Espíritu Santo como una paloma como lluvia como aceite como viento como fuego y por causa de los símbolos que se usan del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no es aceite, ni es lluvia, ni es fuego son símbolos que ilustran obras que hace el Espíritu Santo pero por causa de los símbolos la gente llega a pensar que tal vez el Espíritu Santo es como una sustancia una esencia como un líquido o algo así pero en realidad en nuestro estudio de hoy nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo es una persona es una persona real que piensa, razona se le puede mentir se le puede contristar tiene todas las cualidades de una persona lo único es que nosotros tenemos que entender cómo es que obra el Espíritu Santo como persona quiero comenzar comenzar leyendo del Salmo 8 y el versículo 3 al 8 un pasaje que habla del plan original de Dios para con Adán Salmo 8 y el versículo 3 al 8 aquí el salmista está hablando de la creación de Adán y dice lo siguiente cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites le has hecho un poco menor que los ángeles está hablando de la creación has hecho al hombre un poco menor que los ángeles y ahora escuchen y lo coronaste de gloria y de honra ¿quiénes son los que usan coronas? los reyes ¿verdad? así que Dios hizo a Adán para que fuera rey porque dice lo coronaste de gloria y de honra y todo rey tiene una esfera de dominio un territorio sobre el cual gobierna ¿sobre qué territorio Dios colocó a gobernar a Adán? sigue diciendo le hiciste señorear significa gobernar sobre las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies ovejas y bueyes todo ello y así mismo las bestias del campo las aves de los cielos y los peces del mar todo cuanto pasa por los senderos del mar es decir Dios creó a Adán para ser rey y el territorio sobre el cual debía gobernar Adán era el planeta tierra cuando la Biblia usa la expresión bestias del campo aves de los cielos y peces del mar significa todo lo relacionado con el planeta tierra Adán fue creado con la función de rey y su territorio era el planeta tierra pero luego pero luego entró Satanás en el huerto y tentó a Eva y a través de Eva a Adán y la Biblia nos dice que Adán cedió a la tentación y como resultado perdió su posición como rey y perdió el dominio sobre su territorio nota lo que dice Romanos 6 y el versículo 16 Romanos 6 16 tiene el principio dice allí el apóstol San Pablo no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedeceis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia que está diciendo aquí el apóstol Pablo dice nosotros somos esclavos de aquel que escogemos que obedecer Adán era señor pero cuando escogió obedecer a Satanás Satanás llegó a ser el señor y Adán llegó a ser su súbdito Adán llegó a ser su siervo o su esclavo es decir Adán perdió su posición como rey y perdió el territorio sobre el cual gobernaba quiero leerles una cita de Elena G. de Juay donde ella describe lo que pasó con Adán patriarcas y profetas página 53 dice ella al ser creado Adán recibió el señorío sobre la tierra señorío significa que fue colocado como rey pero al ceder a la tentación cayó bajo el poder de Satanás y el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció es decir el que vence llega a ser señor del que es vencido sigue diciendo ella cuando el hombre llegó a ser cautivo de Satanás el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador de esta manera Satanás llegó a ser el dios de este siglo el Satanás había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán pero lo escuchen pero Cristo mediante su sacrificio al pagar la pena del pecado no sólo redimiría al hombre sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo así que el primer Adán perdió su posición de rey y perdió su territorio Satanás lo agarró ahora Satanás se volvió rey y dijo este es mi territorio y toda persona que nació de Adán llegó a ser siervo de Satanás porque no hay justo ni a un uno por esto es que Satanás le ofreció a Jesús los reinos de este mundo en el monte de la tentación noten Lucas el capítulo 4 y el versículo 5 al 7 Lucas 4 5 al 7 Satanás lleva a Jesús a un alto monte y fíjense lo que dice y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad es decir poder y la gloria de ellos porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy como podía Satanás ofrecerle a Jesús los reinos del mundo porque Satanás se los había quitado a quien a Adán así que cuando dice aquí me ha sido entregada y a quien quiero lo doy el que se los entregó fue Adán y luego dice si tu postrado me adorares todos serán que todos serán tuyos ahora el Señor Jesucristo solo dos o tres días antes de su muerte dijo algo muy importante lo encontramos en Juan el capítulo 12 y el versículo 31 al 33 Juan 12 31 al 33 es un pasaje muy importante solamente dos o tres días antes que Jesús muriera en la cruz dijo estas palabras ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe que significa gobernante en inglés es la palabra ruler ahora el príncipe o gobernante de este mundo será que echado fuera ahora para que iba a echar fuera a Satanás como gobernante de este mundo dice Jesús y yo si fuera levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir que es lo que iba a lanzar fuera a Satanás como gobernante de este mundo la muerte de Cristo en la cruz y tenemos que entender por qué razón recuerda que nosotros dijimos que Jesús vino a esta tierra para vivir la vida que nosotros debemos vivir vino a vivir por todos nosotros y vino a morir cargando los pecados de todos y los que aceptan a Jesús como salvador la vida de Jesús y la muerte de Jesús son puestos a su cuenta y lo que sucede es que cuando Jesús regrese él va a llevar consigo a los que aceptaron su vida y su muerte es decir a través de Jesús ellos van a recuperar lo que se perdió originalmente cuando Cristo dijo consumado es en la cruz cuando Jesús murió en la cruz cualquiera que lo acepte a él como salvador va a recuperar lo que se perdió originalmente Elena White en el deseado de todas las gentes página 706 dijo esto Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer y con su último aliento exclamó consumado es la batalla había sido ganada su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria ahora escuchen esto como vencedor plantó su estandarte en las alturas eternas que gozo entre los ángeles en la victoria del salvador todo el cielo triunfó satanás fue derrotado y sabía que había perdido su reino que ganó entonces Jesús en la cruz ganó la posición de rey y ganó nuevamente el territorio que satanás le quitó al hombre y Jesús lo hizo para que los que crean en él recuperen en él todo lo que se perdió y para que Jesús le pueda devolver a Dan su posición de rey y el territorio que él perdió ese fue el propósito por el cual vino Jesús y cuando Jesús murió en la cruz ahora Jesús le dice a satanás tú le ganaste al hombre y el hombre se volvió siervo tuyo ahora yo te gané a ti y tú eres siervo mío ahora este mundo es mío y yo soy el rey de aquí este es mi territorio ya no es tuyo que tremendo mensaje ahora necesitamos entender qué fue lo que sucedió en el día del pentecostés recuerdan que en uno de nuestros temas anteriores hablamos sobre la conexión entre la cruz y el pentecostés como el pentecostés está estrechamente vinculado con lo que sucedió en la cruz del calvario ahora vamos a analizar un poco más detenidamente este asunto qué fue lo que pasó en el día del pentecostés recuerden que para ese tiempo ya Jesús ha recuperado el trono legalmente él es el rey y el territorio de este mundo ya no es de satanás legalmente de Jesús porque Jesús le ganó a satanás ahora fíjense lo que sucedió en el día del pentecostés vamos a hechos el capítulo 2 y el versículo 1 al 4 hechos el capítulo 2 y el versículo 1 al 4 ahí hay varios detalles que quiero que nosotros notemos dice allí cuando llegó el día del pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un qué de un viento recio noten un fenómeno muy importante que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y ahora escuchen y se les aparecieron qué cosa lenguas repartidas como de fuego dos fenómenos viento y qué más y fuego y sigue diciendo asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos de qué del espíritu santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y ahora fíjense quién les dio la habilidad de hablar en otras lenguas dice y comenzaron a hablar en otras lenguas según quién según el espíritu les daba que hablasen quién fue el que les dio el don de lenguas el espíritu santo les dio el don de lenguas y cuáles fueron los fenómenos un recio viento y qué más y lenguas de fuego ahora yo quiero preguntarles cuál fue la primera vez en la biblia cuando se dio el don de lenguas no fue en hecho del capítulo 2 la primera vez que se impartió el don de lenguas fue en la tora de babel claro con un propósito distinto el propósito en babel era esparcir y dividir para que no podían pudieran consolidar el mal pero el propósito en el pentecostés era unir para poder compartir el evangelio lo que jesús acababa de hacer anunciarle a la gente que jesús había ganado y que debían venir al lado del ganador ese fue el propósito sin embargo fue dios el que dio el don de lenguas allá en la tora de babel y el espíritu santo que dio el don de lenguas en el día del pentecostés pero ahora prepárense para una gran sorpresa vamos a leer primero en el libro de génesis el capítulo 11 quien fue el que es el que confundió las lenguas y quien fue el que los esparció capítulo 11 más o menos por ahí por el versículo 6 dice y dijo jehová quien dijo jehová he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer querían querían desmoralizar al mundo querían en otras palabras llegar a dominar el mundo y arruinarlo en rebelión contra dios ahora dice ahora pues aquí está hablando jehová verdad que sí ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero ahora escuchen así los esparció quien jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad por esto fue llamado el nombre de ella babel porque allí confundió quien jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra yo pregunto quien fue el que confundió las lenguas y quien fue el que los esparció jehová fue pero ahora le voy a leer una cita fascinante del espíritu de profecía se encuentra en el libro historia de la redención página 75 no cabe duda de que jehová lo hizo pero la pregunta clave es como lo hizo jehová será que vino en persona a hacerlo vamos a ver lo que dice Elena White y luego vamos a mirarlo desde la perspectiva bíblica dice ella allí la torre alcanzaba ya una gran altura cuando el señor escuchen cuando el señor envió dos ángeles para que los confundieran en su trabajo se había encargado a ciertos hombres que recibieran indicaciones de los que trabajaban en lo alto y que pedían materiales para su trabajo de manera que el primero se comunicaba con el segundo y este con el tercero hasta que el pedido llegaba a los que estaban abajo a medida que el mensaje pasaba de uno a otro en su descenso escuchen bien los ángeles confundieron sus lenguas y cuando el pedido llegó a los obreros que estaban abajo se proveyó material que no se había pedido quienes fueron los que confundieron las lenguas quienes fueron los que dieron el don de lenguas jehová a través de que a través de los ángeles es decir el don de lenguas fue impartido por dios a través de los ángeles ahora recuerdan los fenómenos en el día del pentecostés un recio viento y lenguas de que de fuego vamos al salmo 104 para que vean algo muy interesante salmo 104 y vamos a leer los versículos 1 al 4 y lo estoy leyendo en la nueva versión internacional que creo que es la traducción más precisa y correcta en este pasaje salmo 104 y el versículo 1 al 4 dice allí alaba alma mía al señor señor mi dios tú eres grandioso te has revestido de gloria y majestad te cubres de luz como un manto con un manto extiende los cielos como un velo afirma sobre las aguas tus altos aposentos y haces de las nubes tus carros de guerra que representan las nubes en la escritura representan a los ángeles y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y otro aspecto dice viene con sus santos ángeles las nubes representan ángeles sigue diciendo ahora escuchen bien tú cabalgas en las alas del viento haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores con que se comparan aquí a los servidores y los mensajeros con que se compara con vientos y con que con fuego ahora la pregunta es quienes son los vientos y quienes son las llamas de fuego no hay que adivinar porque en hebreos uno y el versículo siete se nos dice que representa el viento y que representa el fuego los dos fenómenos que hubo en el día del pentecostés dice en hebreos uno y el versículo siete lo siguiente en cuanto a los ángeles dice él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores con quienes se compara el viento y el fuego con los que con los ángeles y cuáles fueron los dos fenómenos que se realizaron en el día del pentecostés viento y que y fuego y ya vimos que la torre de babel quienes fueron los que confundieron las lenguas los ángeles confundieron las lenguas dios lo hizo a través de la administración de que a través de la administración de los ángeles ahora permítame explicar cómo pasó este asunto el señor jesucristo cuando murió en la cruz del calvario ganó el trono ahora llegó a ser el rey esta tierra llegó a ser su territorio porque satanás ahora era siervo de jesús porque jesús le había ganado era esclavo o siervo del señor jesús jesús ahora ocupaba el trono y éste era el territorio sobre el cual ahora él gobernaba ustedes creen que satanás sabía que ahora jesús era el rey y que este era su territorio claro que lo sabía y que creen ustedes que iba a ser satanás bueno me ganó me siento y que más voy a hacer no sabes lo que dijo satanás le digo está bien tú dices que eres el rey de aquí y tú dices que este es tu territorio ven y quítamelo están entendiendo nada más porque jesús ahora el gobernante legal y éste era su territorio no significa que el diablo iba a ser como decimos en inglés play dead no él dice a jesús tú la mayoría de la gente en este mundo me sigue a mí ven y quítame quítame mi gente y quítame mi territorio si dices que es tuyo y saben que pasa en el día del pentecostés sencillamente dios envía a la tierra a toda la hueste angélica para ayudar a los apóstoles en la tarea de predicar el evangelio para quitarle a satanás sus súbditos para que vengan al lado de jesús es decir toda la hueste angélica celestial fue vaciada en la tierra y usted dice acaso no eran vaciados antes ven y decirle los ángeles si se manifestaban antes del día del pentecostés particularmente en el antiguo testamento con el pueblo que formó un pacto con dios cada vez que dios intervenía en el antiguo testamento satanás le decía porque tú haces eso si este es mi territorio son mis súbditos yo tengo el trono como te atreves a interferir en mi reino y jesús decía ah si este es tu reino pero esa gente ha hecho un pacto conmigo viven en tu territorio pero son míos pero después del pentecostés satanás ya no tiene argumento satanás no puede decir ay porque invade mi territorio como que invade tu territorio si es mío yo lo gané yo soy el rey y dice Jesús ahora yo voy a mandar a mis ángeles para ayudar a los apóstoles en la predicación del evangelio y te van a quitar tus súbditos uno por uno y van a quitarte todo el territorio para pelear para recuperarlo están entendiendo lo que pasó porque ahora este mundo era Jesús porque Jesús en la cruz por su vida y por su muerte ahora era el rey pero lo escuchen bien si Jesús ahora es el comandante y tiene sus soldados que son los apóstoles ustedes creen que los apóstoles necesitan entrenamiento básico para salir a pelear eso fue lo que pasó antes del día del Pentecostés oraron ¿verdad? estudiaron las profecías no podían estar divididos arreglaron todas las rencillas porque un ejército dividido no puede conquistar al enemigo es decir eso fue basic training esos 10 días y todo el tiempo que pasó Jesús enseñándole a los apóstoles y los apóstoles dijeron un soldado tiene que rendirle absoluta obediencia a su comandante y ellos llegaron al punto en esos 10 días cuando dijeron no es nuestra voluntad el dinero todo lo que tenemos está a disposición del Señor estamos dispuestos de obedecerle 100% ir como soldados y pelear contra el enemigo y quitar los súbditos que él tiene que en realidad no le pertenecen a él sino que le pertenecen a Jesús y se vistieron con toda la armadura de Dios para salir a pelear contra el enemigo mis hermanos y hermanas Dios tiene lo que yo llamo una cadena de mando Dios no es un individuo que se sienta en el cielo así y todo lo hace él Dios es un Dios que delega delega responsabilidad que él podría hacerlo todo podría porque Dios porque Dios es omnipotente pero Dios no obra así Dios delega responsabilidad si ustedes notan por ejemplo Apocalipsis el capítulo 1 y el versículo 1 al 3 ahí da el orden ahí dice que el Padre le dio el mensaje de Apocalipsis a Jesús Jesús le dio el mensaje al Espíritu Santo porque dice siete veces el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias así que el Padre se lo da a Jesús Jesús se lo da al Espíritu Santo el Espíritu Santo se lo da a su ángel el ángel se lo da a Juan Juan lo escribe en un libro y se lo manda a las siete iglesias y el propósito es que las siete iglesias entonces prediquen el mensaje saben donde se rompe la cadena de mando Jesús dice ah lo que tú digas Padre y el Espíritu Santo le dice a Jesús o lo que tú digas Hijo y los ángeles le dicen lo que diga el Espíritu Santo porque los ángeles son las tropas del Espíritu Santo cumplen la obra del Espíritu Santo dice bueno lo que tú digas Espíritu Santo nosotros hacemos y cuando llegan los seres humanos decimos no yo no la cadena de mando se rompe cuando llega donde nosotros y por eso es que no se ha terminado la obra ahora será que que lo que yo estoy diciendo es un panorama correcto quiero leerles algunas citas muy interesantes de Elena White del Espíritu de profecía extraordinaria cita ella captó este punto de que lo que pasó en el día del Pentecostés el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés sencillamente significa que ahora porque Jesús era rey y este era su territorio el Espíritu Santo quien ahora es el comandante de los ángeles porque Jesús asumió un cuerpo humano ahora coordina a la hueste angélica para ayudar a los apóstoles en la obra de predicar el evangelio y quitarle a Satanás los súbditos que Satanás no quiere soltar escuchen estas citas en el libro mi vida hoy un libro devocional página 58 escuchen esto cuando se viva la verdad en su sencillez en todo lugar entonces Dios obrará por medio de los ángeles así como obró en el día del Pentecostés que dice ella cuando se viva la verdad en su sencillez en todo lugar entonces Dios obrará por medio de los ángeles así como obró en el día del Pentecostés tuvieron los ángeles una función en el día del Pentecostés se comparan con vientos se comparan con lenguas de fuego y además de eso en el Babel dieron el don de lenguas lo mismo que sucedió en el día del Pentecostés Elena White captó eso otra cita mensajes selectos tomo dos páginas 65 me maravilla como la hermana White entendió estas cosas de una forma tan sencilla dos años y medio de educación primaria pero lo entendió porque era dirigida e instruida por el Espíritu Santo dice cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros cuando quienes vengan entre nosotros cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros y obren mediante los instrumentos humanos a través de quienes obran los ángeles a través de los instrumentos humanos escuchen entonces habrá conversiones firmes y sustanciales en forma parecida a las conversiones que ocurrieron después del día del Pentecostés nuevamente los ángeles conectados con la obra del Pentecostés los ángeles obrando a través de instrumentos humanos para ganar almas otra cita en Manuscript Releases tomo 10 página 112 dice todo el cielo estaba interesado en su salvación y los ángeles de Dios están esperando hacer por usted lo que hicieron por los discípulos en el día del Pentecostés y sabe nosotros hablamos del derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días han oído hablar de que antes de que Cristo venga va a haber una efusión un derramamiento del Espíritu Santo saben que significa eso sencillamente significa que el Espíritu Santo comandando a todos los ángeles va a invadir todo el territorio de Satanás para terminar la obra del Señor el Espíritu Santo es una persona él está en el centro de comando del universo es el coordinador de las tropas celestiales y a través de ellos él cumple la labor de restarle a Satanás el territorio usando instrumentos humanos fíjese esta cita Maranata página 210 hablando del futuro antes que sea completamente terminada la obra y finalice el sellamiento del pueblo de Dios recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios ángeles del cielo estarán en nuestro medio que vamos a recibir el derramamiento del Espíritu de Dios y luego ella explica ángeles del cielo estarán en nuestro medio aquí hay otra cita Review and Herald enero 20 1891 esto yo lo estaba estudiando por más de 25 años acumulando material es un concepto extraordinario como Dios administra el universo Dios podría hacer todo si quisiera porque es omnipotente pero Dios ha escogido un modo de operación tiene una cadena de mando los ángeles son las tropas del Espíritu Santo escuche lo que dice ella Review and Herald enero 20 1891 miles se convirtieron después del derramamiento del Espíritu Santo ahora fíjense la explicación que da miles se convirtieron después del derramamiento del Espíritu Santo ángeles poderosos de Dios ataviados con la gloria celestial vinieron a ayudar a la iglesia y echaron atrás a las huestes de Satanás la obra del Espíritu Santo no se limita a los días apostólicos no está confinada a ninguna iglesia sea grande o pequeña su campo del ministerio es el mundo el campo de obra del Espíritu Santo es el mundo pero ahora escuchen lo que dice pero los instrumentos por medio de los cuales obra el Espíritu Santo son los miembros de su cuerpo aquellos que creen en su nombre es por medio de estos portadores de luz que el Evangelio ha de ser llevado a todas las naciones de la tierra ¿entienden la cadena de mando? ¿saben cuál es nuestra labor? nuestra labor evangelística es muy sencilla desde el día del Pentecostés nosotros tenemos que salir y decirle a gente miren ustedes están con el perdedor ya el perdió ya perdió el trono y ya perdió el territorio si tú te quedas con el pierdes también así que yo te invito a que te cambies que te salgas de ahí deserta ese ejército y únete al ejército del Señor porque si no te unes vas a perder mientras que si te unes a Cristo estás con el ganador y vas a vencer con Él esa es la obra misionera anunciar que Cristo es Rey este es su territorio cualquiera que se una a Él vence con Él porque su vida y su muerte está en lugar de la vida y la muerte de ellos que glorioso mensaje hablemos por unos momentos en cuanto a los milagros que hizo Jesús Elena White tiene una cita excepcional en el deseado de todas las gentes por ejemplo ustedes saben que a veces Jesús desaparecía o daba la impresión de que desaparecía estaba ahí y luego la gente no lo veía ustedes creen que Jesús se desmaterializaba tomaba un cuerpo y luego se echaba a un lado del cuerpo no, no, no ¿saben lo que pasaba? los ángeles lo escondían ¿cómo hacía Jesús sus milagros? escuchen esta cita extraordinaria deseado de toda la gente es página 117 hermanos y hermanas los ángeles son mucho más importantes que lo que nosotros sabemos hay millones de millones de millones esperando para ayudarnos en la obra misionera no hay que tener miedo de salir tocar puertas y repartir volantes de glow y todas esas cosas y dicen ay que va a decir la gente y ay no no, no hay que tener miedo porque toda la hueste angélica coordinada por el Espíritu Santo usándonos a nosotros puede quitar súbditos del reino de Satanás y unirlos al reino de Jesús dice allí los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra los milagros de Cristo a favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles y es por medio de Cristo por el ministerio de sus mensajeros celestiales como nos llega toda bendición de Dios tiene otra cita en la revista Youth Instructor el instructor de jóvenes julio 5 1894 donde ella dice por medio escuchen esto por medio del ministerio de los ángeles al Espíritu Santo se le capacita para obrar sobre la mente y el corazón de la gente humano para atraerlo a Cristo es una declaración audaz como es que como es que el Espíritu Santo tiene la habilidad de obrar sobre el corazón de la gente humano y la mente de la gente humano dice por medio del ministerio de los ángeles al Espíritu Santo se le capacita la expresión en inglés es is enabled para obrar sobre la mente y el corazón de la gente humano para atraerlo a Cristo pero el Espíritu de Dios obviamente mediante el ministerio de los ángeles según el contexto no interfiere nunca con el libre albedrío de la gente humano el Espíritu Santo es dado para ayudar a fin de que la gente humano coopere con las inteligencias divinas y su tarea consiste en atraer el alma pero no a obligarla a obedecer ahora lo que quiero hacer es darle un ejemplo bíblico de un milagro que hizo Jesús y la importancia que tienen los ángeles saben que a veces yo pensaba antes de estudiar este asunto a profundidad yo pensaba que cuando Jesús hablaba por ejemplo a distancia cuando alguien estaba enfermo y Jesús sanaba a esa persona a distancia que de alguna manera mística o misteriosa la palabra volaba así por el aire y se metía para sanarlo pero al estudiar un poco más me doy cuenta que Dios usaba otro mecanismo quiero leerle la historia del centurión que tenía el criado que estaba enfermo vaya conmigo a Mateo el capítulo 8 y el versículo 5 al 10 Mateo el capítulo 8 y el versículo 5 al 10 tiene la historia y voy a leer esta historia entonces le voy a leer una cita del espíritu de profecía donde el agua y captó este asunto Mateo 8 y el versículo 5 hasta el versículo 10 entrado Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado y Jesús le dijo yo iré y le sanaré respondió el centurión y dijo señor no soy digno que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará que le dijo solamente que solamente da la orden y mi siervo sanará ahora fíjense que este centurión entendía lo que estamos hablando esta noche lo entendía muy bien aunque era romano fíjense lo que dice porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace como es que el centurión cumplía su obra por medio de sus que dándole órdenes a quienes a sus soldados y dice al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe ahora quiero leerles el comentario inspirado de Elena de Guay sobre este evento ella está citando al centurión es como si estuviera hablando el centurión ahora fíjense lo que dice como represento el poder de Roma está hablando el centurión como represento el poder de Roma y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema así tú representas el poder del Dios infinito y todas las cosas creadas obedecen tu palabra puedes llamar a los mensajeros celestiales quienes son esos los ángeles puedes llamar a tus mensajeros celestiales y ellos impartirán virtud sanadora pronuncia tan solo la palabra y mi siervo sanará se pueden imaginar como es la escena verdad Jesús dice está sano en ese momento el ángel iba volando a toda velocidad a donde se encontraba el criado y dice aquí que impartió virtud sanadora ahora no me entiendan mal los ángeles no son omnipotentes los ángeles sencillamente son conductores del poder de Dios para cumplir la obra de Dios y voy a usar una ilustración no es la mejor ilustración porque siempre tenemos la idea de que el Espíritu Santo es como una corriente eléctrica pero no he encontrado una mejor ilustración que esta ustedes saben que hay una planta eléctrica verdad que genera la electricidad y luego están los cables que conducen la electricidad y entonces está la casa a donde uno prende que donde uno prende la luz ahora el Espíritu Santo es como la planta eléctrica y él le delega y le da su energía y le da su poder a los ángeles y entonces los ángeles conducen la energía del Espíritu Santo para cumplir la obra del Espíritu Santo es decir no hay virtud ni poder en los ángeles el poder está en el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo usa a los ángeles y usa a los seres humanos para cumplir su obra ahora para terminar quiero leerles un artículo que apareció hace mucho tiempo en una revista adventista apareció el 28 de septiembre de 1889 es una revista publicada oficialmente por la iglesia adventista a donde se explica este concepto esto me lo dio a un miembro de mi iglesia después que yo prediqué este sermón aquí en inglés vino un miembro y dice yo tengo este artículo que quiero que lea que tiene ese mismo concepto démelo y lo leí y ahora lo voy a compartir con ustedes la segunda epístola del apóstol Pedro capítulo 1 y versículo 21 nos dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo pero los libros de Daniel y Apocalipsis también indican el hecho de que los ángeles han revelado verdades a los propietarios si la Biblia dice que fue el Espíritu Santo el que habló los santos hombres y entonces hay también textos que dicen que los ángeles revelaron las verdades de los propietarios entonces quien fue fue el Espíritu Santo o fueron los ángeles sigue diciendo siendo así algunos han concluido que el Espíritu Santo era un ángel o un grupo de ángeles y que cualquier otro punto de vista hace que la Biblia se contradiga pero un principio sencillo demostrará que no existe tal contradicción el principio reza así siendo que un soberano es responsable por todas las acciones de sus agentes o súbditos se podría decir apropiadamente que dichos dichas acciones de sus súbditos son las suyas propias ¿entienden lo que está diciendo? ahora por ejemplo decimos esa casa fue construida por el señor Jones o esa maquinaria de imprenta fue fabricada por el señor Hope aunque el señor Jones no construyó personalmente la casa ni el señor Hope la imprenta pero ellos fueron los que causaron que la obra se hiciera y por lo tanto se dice que fue su obra ¿están entendiendo? así es que el padre creó el mundo por medio del hijo Dios habló a los padres pero no lo hizo pero mejor dicho pero lo hizo por medio de los profetas de este modo Dios ha revelado su voluntad a los hombres a veces por medio de los ángeles y a veces por intermedio de seres humanos pero en ambos casos el espíritu de Dios capacitó al mensajero para su obra le dio poder a su mensaje y preparó el corazón del individuo a quien se le envió la verdad hablada el padre el hijo o el espíritu santo o más bien la perfecta unidad que se manifiesta en los tres era el soberano el ángel o el hombre era su agente decir que el espíritu era un ángel probaría por la misma regla que el espíritu era un ser humano porque el espíritu también obra a través de seres humanos pero ninguna de estas dos cosas es verídica el ángel era meramente el mensajero de Dios el poder el todo fue suplido por el espíritu de Dios quien está por encima de todo y existió antes que todos los ángeles y todas las criaturas sabe me hace pensar de esa ilustración que Dios usó cuando Jacob estaba huyendo de su casa paró una noche y tuvo un sueño en el sueño vio una escalera la parte de arriba de la escalera alcanzaba hasta el alto cielo y la parte de abajo de la escalera estaba sentada sobre la tierra ¿saben lo que representa la escalera? Jesús dijo en Juan 1.51 que la escalera lo representa a él Juan 1.51 la parte de arriba de la escalera es el hecho de que él es Dios la parte de abajo de la escalera significa que él es hombre y él une el cielo con la tierra pero yo pregunto ¿quiénes estaban subiendo y bajando sobre la escalera? los ángeles subían y bajaban por la escalera ¿quiénes son los que cumplen los designios del Señor Jesús? los ángeles son los que cumplen los designios de Jesús mis hermanos y hermanas nosotros tenemos todo un ejército de miles de millones de ángeles nada más esperando para cumplir el plan de Dios en nuestra vida no tenemos que tener miedo de nada ni de nadie porque como dice la Biblia si Dios es con nosotros ¿quién puede contra nosotros? Dios está muy presente a través del ministerio de los ángeles en esta tierra el Espíritu Santo está en el centro de comando del universo lo divisa todo es omnisciente sabe exactamente qué necesidad hay y dónde hay necesidad y cuando ve la necesidad envía a un ángel para cumplir los designios de Dios así que salgamos con valentía y compartamos el evangelio del Señor Jesucristo restémosles a Satanás los súbditos del reino de Cristo a quienes Satanás ha robado como suyos la vida el evangelio es un ángel de Cristo Gracias por ver el video.